Primero, bueno, vamos a saludarlos a todos, muy buenas noches. Gracias por venir a compartir un evento muy especial para nosotros. Como dijo Rocío, después de 16 años se consiguió un título muy importante, como es el fútbol de Primera de Liga Esperancía. La verdad que como comisión directiva nosotros lo hemos recibido, sino que no fuimos parte del comienzo de todo esto. Si bien esto trae más de un año, son varios años que se viene trabajando para conseguir lo que se consiguió este año. No fue casualidad, sino como dije antes, fue el esfuerzo de mucha gente, de mucho trabajo y de mucha constancia. Primero quiero agradecerle a los jugadores, que bueno, que durante todo el año... que se esforzaron durante todo un año para conseguir el objetivo, donde hay muchos chicos que realmente nacieron en el club y que otros se acoplaron, y que se acoplaron muy bien y que entendieron cuál fue la esencia del club. Un cuerpo técnico que ya es del tercer año que está trabajando, con una base muy firme, con raíces también de central, o un gran tiempo se la pasaron trabajando en central o jugando. Una subcomisión de chicos que realmente laburaron todo el año a destajo y que no han dejado pasar ni siquiera un detalle para que los chicos se sientan de la mejor forma y que ellos puedan brindarles todo su potencial. Y después nosotros, como comisión directiva, lo único que hicimos fue acompañar al esfuerzo, al trabajo y bueno, brindarles lo que uno podía y lo que se pudo dar para más que todo en el último trapo que fue en los cruces, que es la parte más difícil para ellos. Y acá además la obligación nuestra es armar un buen proyecto de fútbol para que esto no solamente quede este año, sino que dure muchos años y venga quien venga pueda trabajar sobre la base de lo que uno puede dejar y obviamente que eso se va a ir transformando año tras año según lo que convenga. Y bueno, y por último es solamente volver a agradecer a todo el fútbol de primera, de los jugadores, cuerpo técnico y con su comisión que han hecho un laburo espectacular durante todo el año y ojalá que en los próximos años volvamos a gritar el campeón. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Una alegría y una profunda satisfacción estar compartiendo en este momento de camaradería y sobre todo de festejo. Festejo muy especial. Obtener un campeonato más allá de llegar primero al final de una meta significa que detrás de todo eso hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Creo que es producto precisamente de todo eso y es precisamente lo que debemos reconocer, debemos felicitar y debemos instar a que se siga trabajando en ese sentido. No solamente porque obtener un campeonato en la primera división es realmente significativo y agrega una estrella más a las muchas que ya tiene el Club Central San Carlos sino que también creo que es un elemento motivador muy importante para quienes vienen empujando desde atrás. Y sepan ustedes, quienes han tenido la satisfacción de lograr este campeonato, que son el espejo en el cual se miran muchos de los chicos que vienen desde hace mucho tiempo trabajando en el club y que anhelan, añoran llegar a vestir esa camiseta y obtener lo mismo que ustedes han obtenido. Quiero que el ejemplo de ustedes cunda en todas las inferiores para que ellos también muy pronto puedan lograr lo que han logrado ustedes. Instar a seguir trabajando, a disfrutar de este grato momento porque realmente se lo merecen y sobre todo felicitar también a la comisión directiva del club a quienes han trabajado en la subcomisión porque sea realmente que han puesto mucho de sí. felicitaciones y queremos entregarle en nombre del Gobierno de la Ciudad una camiseta que lleva el título de campeón con el nombre de cada uno de ustedes. Muchas gracias, felicitaciones y que se repiten. Gracias. 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 Gracias.